Escuchamos de las bombas, nosotros vivimos en la parte superior y vimos el humo. Entonces nos vinimos corriendo por el lado del bosque, tenemos un trillo y caímos acá. Ya los bomberos están... ¿Un trillo es un camino? Un camino. Ya. Sí, un camino de montaña. Los bomberos nos pasaron las mangueras, nosotros ya estamos entrenados en esto. Hemos recibido entrenamiento por el lado de los bomberos forestales. Ya. Y apagamos el incendio. Ya las llamas quedaban ahí. Como ven, esa casa tiene toldas y tiene madera. Si el fuego llegaba hasta ahí, se iba a contaminar la casa.